Your official love station Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Ni la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión no es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalanche y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae mal Es un tabú y se supone su amor eterno Aquel que se enamora siempre termina fatal No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un cabrero que no debería de existir Y envidio al que sea feliz Azul Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Ni la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión no es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a un avalanche Y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor Listen Let's go DJs You can play this one A king Custojo Una vez un sabio me advistió Y hoy le creo Que el amor te hace feliz Pero solo por amor Sin llamblos Azul Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos son falsos Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión no es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a un avalanche Y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor Un Fit Que mu mueran la UAV I tuve que marcar la א Y que el change El que es en el otro Ha Gelegido Y que la es en el otro